Nuestro presidente hasta el día de ayer sigue en diálogo con las empresas sobre todo para que se unan con nosotros, dándonos los horarios de la llegada de los buques a los muelles y poder nosotros estar más cerca con los controles de toda aquella tripulación que quiera venir hasta nuestro pueblo. Nosotros hemos estado reunidos con Sanidad de Frontera, tenemos pendiente el protocolo de sanidad más el nuestro teniendo nosotros un móvil y todo el material que se necesita descartable, preparado y además en contacto con el Ministerio de Salud de la provincia ya que acá muy cerca a 11 kilómetros en la ciudad de San Lorenzo, el hospital Granero Caballo está preparado con una sala en caso de algún caso que a nosotros nos resulte sospechoso poder aislarlo y llevar adelante el protocolo de coronavirus tal cual lo pide Sanidad de Frontera y lo pide la Organización Mundial de la Salud.